Lectura del Evangelio según San Mateo capítulo 4 versículos 1 al 11 Una vez bautizado, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 40 días y 40 noches, sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo, Si deberás eres el hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en panes. Él le respondió. La Escritura dice, No solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces lo llevó el diablo a la ciudad santa. Lo colocó en el lugar más alto del templo y le dijo, Si deberás eres el hijo de Dios, tírate abajo, porque la Escritura dice, A sus ángeles dará órdenes para que te cuiden, y también te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiecen las piedras. Jesús le dijo, También la Escritura dice, No exigirás pruebas al Señor tu Dios. Entonces lo llevó el diablo a un monte muy alto. Le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo, Todo esto te lo daré, si te postras y me adoras. Entonces le dijo Jesús, Lejos de aquí Satanás, porque la Escritura dice, Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él lo servirás. Enseguida el diablo lo dejó, y se acercaron unos ángeles y se pusieron a servirle. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué tal si hoy eres tú el que medita el Evangelio? Si es necesario, vuélvelo a escuchar. Cierra tus ojos, elige aunque sea una palabra, y responde esta pregunta. ¿A ti qué te dice este texto bíblico? ¿Qué tal si hoy eres tú el que medita el Evangelio?